¡Bravo! Olvidando miedo y muerte, mi última canción triste, que ahora nace del despiste, queriendo volver a verte. Sin duda, querido amigo, el dolor que tanto inspira, me sacude cuando miro, quiero sentir lo que digo. Busco, escribo y persigo que cuide mi corazón, mi cerebro y mi canción, que no somos de juguetes. Y si no lo entiendes, vete, canta alegre la razón. Y me ronda una tristeza, las montañas, bien lo saben, y son mis ojos que no caen. Arbol y naturaleza, grietas rompen mi corteza y mi pena, y mi pena, y mi pena es tan perenne, quieta y muda, tan solemne. Se caduca este otoño, mi alegría suelta el moño, y mi risa, cante, indemne. Amo, mi amor.